El linfoma es un tipo de cáncer que origina el sistema linfático, el lugar donde el cuerpo puede combatir diferentes tipos de bacterias. En este sistema se encuentran los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y la médula ósea. El cáncer de linfoma puede atacar todas las partes anteriormente mencionadas e incluso expandirse a otros órganos por su proximidad a tejidos vitales. Algunos pacientes presentan señales que pueden llevar al diagnóstico de linfoma en progreso. Es necesario que se tengan en cuenta para evitar este tipo de enfermedad, que puede ser muy agresiva. Las principales señales son 1. Cansancio continuo. 2. Fiebres. 3. Sudoración excesiva. 4. Dificultades para una correcta respiración. 5. Pérdida de peso inexplicable. 6. Sensación de comezón en la piel. 7. Hinchazón y dolor de las glándulas linfáticas en el cuello. 9. Minos de visita. 10. Estupende. ¡Muchas gracias! 0 UNIFE. Alison. Ecología.